Padres de familia y alumnos del preescolar Gabriela Mistral del San Luis de la Loma de la zona baja del municipio de Tecpande Galeana cerraron la escuela y realizan un bloteo carretero de manera permanente de la vía federal Acapulco-Ciguatanejo. Los manifestantes exigen a las autoridades educativas la sin acción faltante de un recurso que tiene más de cuatro meses solicitados afectando a los estudiantes con la pérdida de clases. señalaron que han realizado los trámites correspondientes optando además por plantones y la toma de las oficinas de la Delegación Regional de Servicios Educativos en Tecpande Galeana ante la falta de respuesta. Acusaron que el representante Marcos Luna solamente los ha engañado por lo que decidieron cerrar de manera definitiva la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo con la condición de que la liberarán hasta que se les entregue el recurso. Desde Tecpande Galeana, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias por ver el video.